su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia y en esta ocasión quiero pues compartir con ustedes algunos pensamientos, algunas cosas sobre mi testimonio. He estado reflexionando, viendo hacia atrás, tratando de entender cada vez más como Dios poco a poco, paso a paso me fue atrayendo hacia su iglesia. Yo era un creyente, yo amaba a Cristo, leía la Biblia, servía a Cristo. Realmente yo puedo decir que yo conocía a Cristo porque por medio de la escritura yo sabía quién era él y qué era lo que él decía, aunque obviamente como yo estaba fuera de la iglesia, precisamente lo que les acabo de recomendar, que debemos ser guiados por la iglesia, por eso Cristo dejó una iglesia, pues yo estaba sin saberlo, sin darme cuenta, estaba fuera de esta iglesia, estaba fuera del redil, por así decirlo. Entonces, pero sí conocía a Cristo y sabía quién era Cristo y lo amaba y amaba su palabra. A pesar de mis malos entendidos, a pesar de las enseñanzas que yo estaba recibiendo en la iglesia bautista, que no eran del todo correctas, obviamente había doctrinas que yo creía que eran erróneas, que no era lo que la iglesia enseñaba, pero sin embargo yo amaba a Cristo, amaba la Biblia, era una persona sincera, estaba dedicando mi vida al servicio de Dios. Yo cuando tuve la oportunidad de dedicarme de tiempo completo a la iglesia, al servicio de Dios, lo hice, tomé la oportunidad. Recuerdo yo estaba recién graduado de la licenciatura en psicología y yo no tenía paz en mi corazón porque todos mis compañeros ya estaban hablando de sus futuros planes, estaban hablando de lo que ellos querían hacer, unos incluso estaban asociándose. Había uno de mis compañeros que era, aparte de estarse graduando como psicólogo, él aparte era abogado. Él tenía una licenciatura en leyes y él estaba planeando tener una asociación para dar asesoría jurídica, asesoría legal y psicológica. Y él me extendió la invitación a mí para que yo formara parte de esta asociación donde se iba a dar asesoría legal y psicológica a las personas. Yo no tenía paz en mi corazón, yo no estaba convencido que yo debía irme por esa ruta, que debía tomar ese camino. Yo siempre en mi corazón, desde que yo tuve una experiencia de conversión muy fuerte en mi vida, que cambió mi vida, yo siempre tuve el deseo profundo de dedicarme de lleno, de tiempo completo, por así decirlo, a las cosas de Dios y de la iglesia. Pero no había tenido la oportunidad, de modo que a lo que yo me dedicaba era a estudiar, a trabajar para pagar mis estudios y soñaba con algún día tener la oportunidad de poder servir a Dios. Pero bueno, entonces ya estaba yo recién graduado y no tenía paz porque yo no quería, yo no quería dedicarme simplemente a la psicología, yo quería algo más relacionado con la iglesia, pero no sabía cómo, no sabía cuál era el siguiente paso, no sabía exactamente qué era lo que debía hacer. Me puse a orar, me empecé a orar a propósito, a rogarle a Dios que me mostrara el camino, qué era lo siguiente, qué era lo que yo debía hacer y constantemente, realmente estaba yo en un periodo de mucha oración en mi vida. Yo creo que como respuesta a mi oración, recuerden, esto es en el tiempo en el que yo era bautista. Como respuesta a mi oración, de repente llego a otra iglesia, porque yo fui miembro de dos iglesias bautistas principalmente. Mi primera iglesia bautista estuve ocho años y después llego a esta segunda iglesia bautista, que fue donde después de yo llegar, involucrarme, hacerme miembro en la iglesia, participar en todo lo que podía participar, pero eventualmente se me dio la oportunidad de trabajar para la iglesia como director de un instituto bíblico que era parte de la iglesia. De modo que acepté esta tarea y renuncié a mi trabajo y me fui a trabajar para la iglesia de tiempo completo. Y bueno, pues cuando digo de tiempo completo realmente es eso, tiempo completo, porque yo literalmente vivía en la iglesia y toda mi vida giraba en torno a las actividades de la iglesia, desde el amanecer hasta el anochecer. Y pues estaba yo contento porque estaba haciendo yo algo que siempre había anhelado hacer. Servir a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Usar todo mi ser al servicio de Dios y al servicio del prójimo, al servicio de mi iglesia en este caso. Y bueno, entonces eso es lo que yo estuve haciendo. Estuve haciéndolo de tiempo completo, cuatro años, donde estuve yo, aparte de ser el director, era el administrador. Porque director muchas veces puede ser en una posición donde es un trabajo de oficina y solamente es algo de papeles, pero más que nada como administrador en el sentido de que pues prácticamente todo lo que se necesitaba hacer, pues yo tenía que asegurarme que se hiciera. Y eso era algunas veces cubrir a maestros que por alguna razón no podían dar su clase, no podían presentarse a impartir su clase. Era cubrir a los maestros, aún hasta tareas de mantenimiento. En fin, era mucho, era estar involucrado en las actividades de evangelismo que hacíamos con los estudiantes, en los devocionales. Por la mañana todos los días había un devocional, una reflexión. Todos los días creo que era las seis de la mañana, seis, seis, quince de la mañana todos los días. Eso era lo primero que hacíamos. Después había trabajo físico. Eran tareas de mantenimiento en las instalaciones. También teníamos días asignados para ir afuera a las comunidades a hacer trabajo de evangelismo. Andábamos incluso puerta por puerta visitando a algunas personas. Cuando no era el evangelismo con el instituto bíblico, era el evangelismo por parte de la iglesia, que ahí era un poco más enfocado quizás a aparte de ir a tocar puertas para hablar con las personas acerca de la Biblia, acerca de Jesucristo, acerca de su destino eterno. Pues también visitábamos familias de la iglesia que sabíamos que quizás estaban pasando por alguna situación difícil o simplemente ya no los habíamos visto por algún tiempo en la iglesia y nos venían a la mente y nos preocupaba. Queríamos saber cómo estaban. Íbamos, les buscábamos y a todo ese trabajo pues era dedicarle muchas horas. Y fue un tiempo muy bonito para mí en lo personal porque aparte de estar haciendo todo este trabajo, pues el lugar donde yo estaba era un lugar en las afueras de la ciudad, era un lugar apartado del ruido de la ciudad, un lugar apartado de pues sí, del bullicio, del ruido, de la actividad. Era en las montañas a las afueras de la ciudad de Tijuana en México y era un lugar muy bonito. Este lugar donde yo estaba era lo que acá en México se le llama una ranchería, eran este, son una especie de como haciendas, no sé, no sé, este, quizás, no estoy seguro que le llamen rancho en otras partes de Latinoamérica, pero era una especie de como haciendas, propiedades grandes que algunos, algunos de los dueños sembraban, sembraban la tierra, otros tenían incluso ganado, vacas o chivas, cabritos, qué sé yo, cerdos y en una de todas esas propiedades estaba la propiedad de la iglesia. El área muy bonita, de hecho esa área, si no me equivoco se llama Valle Bonito y un área muy bonita rodeada de cerros, de lomas y ahí este, está muy bonita esa área. Yo era feliz porque yo, aparte de todo el trabajo que yo hacía, pues era un lugar ideal para yo tener tiempo en silencio, a solas. De hecho me gustaba cuando era el tiempo de vacaciones que los estudiantes regresaban a sus casas y había menos actividad. Me gustaba porque había mucho tiempo para estar a solas con Dios, había silencio, había... Tuve yo muchos momentos donde yo pude buscar a Dios en oración, por medio de la meditación, de la Sagrada Escritura, leyendo algunos libros. Que dicho sea paso, un libro que en el que yo meditaba mucho, quizás lo conocen, se llama La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Y este libro es un libro escrito por un monje, un monje que vivió en los finales de 1300, 1400, principalmente 1400. Fue escrito aún antes de la así llamada reforma protestante, antes de Lutero, antes de Calvino. Y este libro se llama La imitación de Cristo. Un libro excelente, lo recomiendo. Aún si eres protestante, si eres un cristiano no católico, te recomiendo, te reto a que compres este libro. Lo puedes encontrar en cualquier librería católica. Hay unas ediciones muy económicas, muy accesibles. Te reto para que lo veas y te des cuenta de la riqueza que hay en este libro. Y yo leía mucho este libro. Obviamente la Sagrada Escritura, la oración. Pero también me gustaba leer este libro entre otros. Pero entonces fue algo muy bonito. Fue un tiempo muy bonito. Realmente me convertí en un misionero local. Y digo local porque era en mi misma ciudad, aunque era en las afueras de la ciudad. Era en esta área despoblada, un área semi-rural, en las afueras de la ciudad. Pero realmente eso era. Era un misionero local. Les repito, yo decidí no ejercer mi carrera en psicología. Renuncié a mi trabajo que yo tenía, que fue el trabajo que Dios me dio para poder costear mis estudios. Renuncié a mi trabajo. Decidí no aceptar la invitación que tenía para formar parte de esta asociación, de este compañero que era abogado y ahora psicólogo. Y pues literalmente él me insistió, me rogó. Pues no lo quiero decir a manera de, no quiero sonar así muy arrogante, pero pues yo era de los mejores en mi salón. Era en cuanto a lo que se refería al área clínica, de tratar con las personas, de aconsejar a las personas, de escuchar a las personas, de tratar de diagnosticar cuál era la mejor solución para los problemas de las personas. Pues era, era, era de los mejores. Y este compañero quería que yo formara parte de este proyecto que él tenía. Era su pasión. Pero pues no, no fui por ahí. Renuncié a mi trabajo y pues terminé trabajando de tiempo completo para mi iglesia. Y pues estaba yo feliz. Realmente estaba yo feliz. tenía la oportunidad de enseñar, de predicar, de estar trabajando con jóvenes que también ellos se estaban preparando para también servir a Dios en este instituto bíblico. El propósito era entrenarlos, enseñarlos. Obviamente todo a través, desde la perspectiva bautista. Y también yo tenía esa, esa camaderería, ese compañerismo con ellos. De hecho, me, pues me hice amigo de, de varios de ellos. Obviamente, pues muchas veces no era tan fácil porque como yo era el director, pues de repente me tocaba aplicar alguna medida de disciplina o muchas veces me, tal vez me podían ver como el agua fiestas. Porque pues ellos siendo jóvenes, siendo estudiantes, pues obviamente no, no siempre, no siempre guardaban o no siempre respetaban todas las reglas del instituto, del lugar donde estábamos. Pero a pesar de eso, a pesar de que tenía yo una posición en la que me tocaba, me tocaba, este, de repente, pues aplicar el reglamento, ah, pues yo tuve una buena relación con, con los, con la mayoría de los estudiantes. Y estaba feliz. Y después ahí fue donde mi esposa, la que ahora es mi esposa, ella llegó a la iglesia un par, un par, un par de años después de que, de que yo estaba ya trabajando de tiempo completo para la iglesia. Creo que como dos años y medio después llegó mi esposa. Ella sería la, una maestra, una maestra, era la maestra de los hijos del, del pastor de, de esta iglesia. Y vino como misionera, este, también, realmente. Ella, pues, dejó también a un lado todo, las oportunidades que, que ella tenía en Estados Unidos. Ella lo que quería también era estar en un lugar donde pudiera servir a Dios. Y también quería aprender español, quería, quería hacer trabajo misionero, porque no solo era maestra. Ella también estaba involucrada en, en las actividades de la iglesia. Ayudaba con, ella, con la música, con el piano, con la flauta, con, este, algunos, algunas participaciones de coro que había. Ella, ella también estaba involucrada en el evangelismo personal. También daba una clase en ella. Y, pues, ahí, ahí fue donde la conocí. Nos, nos hicimos amigos. Y, un par de años después, nos casamos. Y, todavía, después de casados, estuvimos un año completo. Estuvimos un año completo, ya como matrimonio, sirviendo ahí mismo, en esta iglesia. Y, la verdad, o sea, todo muy bien. Muy felices. Después se nos da la oportunidad, sale una oportunidad de, de ir a San Diego, a tratar de empezar una iglesia, este, desde cero. Era una comunidad que es casi 100% mexicana, digamos, quizás 90% mexicana. Y, este, ahí, en esta área, no había una iglesia así como la de nosotros. No había una iglesia bautista, fundamental, independiente, porque esa era la denominación, este, de la iglesia a la cual nosotros pertenecíamos. Aunque, a ellos no les gusta utilizar la palabra denominación, pero, en la realidad, pues, eso es. No hay otra forma de llamarle. Se conocen así como las iglesias bautistas, fundamentales, independientes. Entonces, nos, 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 eventualmente, después de un año, este, fue cuando vamos a San Diego, a tratar de empezar esta iglesia desde, desde, desde cero. De hecho, aún antes de irnos físicamente, antes de, de dejar Tijuana e ir a San Diego, a California, nosotros ya teníamos, realmente, todo ese año que estuvimos en Tijuana, ya como matrimonio, casados. A parte de estar sirviendo en nuestra iglesia, ya nosotros estábamos cruzando al menos dos veces por semana para ir a esta área en San Diego, donde nosotros sabíamos que íbamos a estar trabajando, donde íbamos a estar empezando la iglesia. Dos veces por semana estábamos cruzando para ir y empezar a hacer evangelismo. Andábamos de, de puerta en puerta, conociendo a las personas, hablando con las personas. Sobre todo trabajábamos con personas que, pues, que no estaban yendo a ninguna iglesia. Quizás algunos de ellos se identificaban como católicos, pero no eran practicantes, porque es casi siempre una de las primeras preguntas, eh, que hacíamos, era, ah, estás asistiendo a una iglesia, vas a una iglesia. Y algunos respondían que eran católicos, pero, eh, les preguntábamos, pero, estás yendo a la iglesia, vas a la iglesia. Y, pues, no, su respuesta era que no, eran católicos de, ah, de cultura, de, de tradición. Obviamente habían recibido los sacramentos de iniciación, pero la gran mayoría eran personas que no estaban yendo, no solamente no iban a la iglesia católica, sino no iban a ninguna iglesia. Y platicando con ellos, pues, nos dábamos cuenta que muchos de ellos no entendían bien cuál, cuál era la vida cristiana. Quizás nunca habían leído la Biblia, ah, y, pues, realmente había mucho trabajo que hacer. Entonces, nosotros, en, en, en nuestro buen deseo, en nuestra, en nuestra sinceridad, en nuestra honestidad, y obviamente pensábamos que, que ser bautista, eso era, era lo, lo, lo adecuado, era lo correcto, era lo verdadero. Nosotros creíamos que ser bautista fundamental, independiente, era lo más, lo más cercano al, al cristianismo verdadero, al cristianismo de la Biblia, a los apóstoles, al, 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 al cristianismo primitivo, por así decirlo. Obviamente, si no hubiéramos estado nosotros convencidos de eso, pues, no, no hubiésemos sido bautistas, no estaríamos haciendo lo que, lo que, lo que hacíamos, que era evangelizar para formar una iglesia bautista y que las personas fueran bautistas como nosotros. No solo bautistas, porque bautistas hay muchos, de muchos colores, de muchos sabores, hay muchas denominaciones bautistas. Nosotros queríamos formar una iglesia bautista fundamental, independiente. Pero bueno, entonces, estábamos así, cruzando, realmente antes de irnos a San Diego, nosotros ya, ya, ya teníamos un año realmente trabajando, visitando a las personas, conociendo a las personas, tocando las puertas, compartiendo folletos donde se explicaba en cuatro pasos, por así decirlo. Se explicaba cómo, cómo una persona podía, hablábamos para que me entiendan, voy a ser un poco más específico. El folleto lo que decía era que Dios, Dios, Dios nos formó, es nuestro creador y Dios nos ama. Pero el pecado, el pecado lo que ha hecho es que nos ha separado de Dios. El pecado nos pone en enemistad, nos ponen en una, en lugar de una amistad, en una enemistad. Nos separa de Dios porque el pecado es una ofensa contra Dios, es una deshonra. El pecado es un quebrantamiento de la ley divina y el pecado nos separa. Y hay una consecuencia por el pecado, que es la condenación eterna. Pero Dios, en su amor, nos mandó a su Hijo Jesucristo para que con ese sacrificio nosotros podamos ser reconciliados. Nuestros pecados pueden ser perdonados, pueden ser limpiados, pueden ser lavados. Y en lugar de estar enemistados con Dios, en lugar de vivir en una enemistad con Dios a causa de nuestro pecado, podamos nosotros vivir en amistad con Dios, podamos tener una reconciliación. Bueno, ahora, todo esto que yo estoy diciendo, la iglesia católica lo cree. Los católicos se supone que lo creen y lo deben entender. Tristemente, tristemente muchos, muchos no lo, no lo han comprendido o si lo han comprendido, pero no les ha importado, no sé cómo decirlo. Pero bueno, a pesar de que nosotros estábamos en muchos errores en cuanto a teología, en cuanto a la iglesia, en cuanto a los sacramentos, en cuanto exactamente cómo es la salvación, pero nuestro deseo era sincero, éramos honestos. Y así fue como nos fuimos a San Diego y estuvimos ahí en San Diego, California, un año y medio trabajando con un grupo pequeño de personas. Eran aproximadamente, teníamos, nosotros estábamos trabajando con cuatro o cinco familias. Y digo cuatro o cinco familias, no eran todos los miembros de la familia. En algunos casos era la mamá y sus dos hijos, o en algunos casos era la mamá, papá y los hijos pequeños. En algunos casos solamente era un miembro de la familia. Entonces, estábamos trabajando con un grupo de personas. Y como les decía, eran personas que quizás se identificaban como católicos, pero no estaban practicando su fe, no estaban en la iglesia católica. De hecho, hace un par de días una persona me hizo esa pregunta. Me preguntaba que si en mi tiempo de bautista, en mi tiempo de misionero, que si yo me llevé a muchas personas de la iglesia católica, si yo saqué a muchas personas de la iglesia católica para hacerlos bautistas. Esa fue la pregunta que me hizo. A lo cual yo respondí, le dije que realmente no. Porque las personas que estaban llegando con nosotros, las personas que nosotros estábamos enseñándoles estas verdades básicas, que no son solamente verdades básicas de ser bautistas, son verdades básicas del cristianismo. Por eso les decía, la iglesia católica las cree. Estas personas estaban realmente sin iglesia, sin vivir una fe, sin practicar una fe. Entonces, con esas personas estábamos trabajando. Y ahí estuvimos. Y sí debo decir que ya en este proceso, yo ya empezaba a darme cuenta de algunas cosas. Por un lado, yo me di cuenta que ahí en San Diego, una diferencia, a pesar de que Tijuana y San Diego son ciudades vecinas, están divididas solamente por la frontera, pero hay una gran diferencia. En el área donde estábamos, empecé a darme cuenta que había iglesias de todos colores y de todos sabores, siendo que en Tijuana no es tanto. En Tijuana también puedes encontrar diferentes denominaciones bautistas de diferentes bautistas, bautistas del sur, bautistas regulares, bautistas fundamental independiente, bautista bíblico. Puedes encontrar otras denominaciones adventistas. Puedes encontrar pentecostales, de las asamblas de Dios o del cuadrangular, discípulos de Cristo, iglesia de Cristo. Y obviamente ya las demás que son más radicales, como los mormones, los testigos de Jehová, la luz del mundo. Todo eso sí lo puedes encontrar, pero no es tan fuerte como lo era en San Diego y como lo es en todos los Estados Unidos. En esa comunidad, nosotros estábamos ahí porque no había una iglesia de nuestra denominación. No había una iglesia que fuera bautista fundamental independiente. Pero ahí, en esa área, yo comencé a darme cuenta de la variedad y de la multiplicidad de denominaciones. Porque había pentecostales, había bautistas de otras denominaciones, había unos que se llamaban bautistas misioneros, había otros que eran bautistas del sur, había otros que eran bautistas americanos, regulares, había metodistas, me encontré en una iglesia metodista, la luz del mundo, obviamente, testigos de Jehová. Ahí había muchas, en esa área había muchas denominaciones. Entonces, eso me hizo más consciente de que yo era uno más de las muchas opciones, de la variedad de denominaciones de este cóctel de iglesias, por así decirlo. Este cóctel, este buffet de iglesias, yo era como el nuevo, era como el nuevo en la comunidad. Yo llegué, llegamos mi esposa y yo, para empezar esta iglesia, pero poco a poco me fui dando cuenta de esta realidad que les estoy planteando. Que era un cóctel, era un buffet de denominaciones, y yo llegué a incorporarme. Yo era el nuevo del barrio, el nuevo de la comunidad. Y eso, eso me hizo pensar. Eso me hizo pensar, porque dije yo, pues, ¿qué está pasando? ¿Cómo está la cosa? Cuando estaba en Tijuana, sobre todo como era en una área aislada, o sea, fuera de la ciudad, y yo estaba viviendo en la iglesia, y todo lo que hacía tenía que ver con la iglesia, y todo lo hacía de corazón, sinceramente. Yo sabía que yo tenía una relación muy cercana con Dios, en oración, en meditación de la Biblia, en servicio, enseñaba, predicaba, amaba a la gente, trataba de ayudar, era fiel. Yo no solamente usaba mi tiempo y mis talentos, mis dones, usaba también mis ingresos, aunque eran pocos. Usaba mis ingresos para ayudar a la iglesia, obviamente diezmaba, pero no solamente diezmaba, había otras ofrendas, que les llamábamos ofrendas especiales, en las cuales también yo participaba de manera regular. Realmente yo estaba, como diríamos, yo estaba al cien. En lo que se refiere a mi iglesia bautista, a mi mundo bautista, fundamental, independiente, yo estaba realmente al cien. Pero acá en San Diego, una vez que me salí de este mundo, por así decirlo, una vez que me salgo de esta burbuja, y voy a San Diego, pues empiezo a entrar en contacto con una realidad que donde yo estaba antes, no la estaba contemplando tan de cerca, tan detenidamente. Pero acá en San Diego empiezo a darme cuenta de todo esto. Y eso me hizo pensar. Eso te hace pensar. Y si no te hace pensar a ti, si alguien está viendo este video, y eres bautista, pentecostal, evangélico, no denominacional, si el hecho de que hay cientos y miles de denominaciones, y se contradicen las unas a las otras, si eso no te hace pensar, la pregunta es ¿por qué? Porque tú amas a Dios, tú amas la Biblia, tú amas a Jesucristo. Entonces eso significa que para ti la verdad es muy importante. Ahora, para mí lo era. Porque alguien puede hacerme esa pregunta a mí. Bueno, tú cuando eras bautista, ¿por qué no lo pensabas? Pues por eso estoy contando esta historia. Porque primero yo estaba tan empapado, estaba tan lleno de actividad. Porque eso sí, en esta iglesia donde yo estaba, era una iglesia con muchas actividades. Entonces yo estaba tan ocupado, tan lleno de actividades, estaba tan saturado. Tiempo era lo que faltaba. Que realmente no estaba yo pensando en estos aspectos de la realidad, que sí son importantes. Y algo que tengo que decir, que en la iglesia esta donde yo estaba, muchas veces se nos desanimaba a pensar en esas cosas. Porque se nos decía que era perder el tiempo, se nos decía que prácticamente se nos, como que indirectamente se nos advertía de no dedicar mucho pensamiento, mucho tiempo a estas supuestas controversias, entre comillas, que no tiene caso, que no tiene caso que te enradies en eso. Pero la realidad es que sí tiene caso. Y sí es importante. Porque el cristiano es un amante de la verdad. El cristiano debe ser un amante de la verdad. Entonces no puede ser que tengas cientos y tengas incluso miles de denominaciones evangélicas que dicen tener la verdad y que dicen que sus doctrinas son las bíblicas, que dicen tener la sana doctrina y que ellos son lo más cercano al cristianismo primitivo, lo más cercano a los apóstoles. No puede ser que tengas a estos grupos contradiciéndose los unos a los otros. Y no se puede tener la arrogancia de asumir que, por ejemplo, imaginen un bautista como yo lo era, diciendo, no, pues es que ni siquiera tiene caso, ni siquiera tiene sentido que yo me ponga a pensar esto. ¿Cómo se te ocurre pensar que un pentecostal es el que está en lo correcto y yo estoy mal? ¿Cómo se te ocurre pensar que un metodista es el que tenga la doctrina correcta y yo soy el que está mal? ¿Cómo se te ocurre pensar que un presbiteriano está en lo correcto y yo estoy mal? O sea, eso ni siquiera estaba, ni siquiera era algo que yo como bautista pensaba, pero es que sí debes pensar en eso, porque estamos hablando de que hay cientos de denominaciones, hay miles en los Estados Unidos. En México, no sé si ya llegaron a los miles. Pienso que tal vez sí ha de haber miles, pero en Estados Unidos hay más. Si en México hay 3.000 denominaciones, por decirlo así, si en México hay 3.000 denominaciones registradas ante el gobierno, ante gobernación, en Estados Unidos hay 30.000, 40.000. Entonces, estando en San Diego, empiezo a darme cuenta de estas cosas y eso, aunque no le dedicaba demasiado tiempo, pero sí estaba en mi mente. Empezó a rondar mis pensamientos. Otra cosa también que al principio no le di atención, pero sí después también me dejaba pensando, es que, bueno, cuando nosotros nos vamos a San Diego, prácticamente fue como que, ok, fuimos a San Diego, pero fue así como que si ya no existíamos, en el sentido de que, pues nuestra iglesia, de donde nosotros veníamos, pues realmente ni se preocupaba de nosotros. Yo nunca recibí una sola llamada telefónica para preguntarme cómo están, cómo les está yendo, cómo está tu esposa. En ese tiempo mi esposa estaba embarazada, porque no lo conté. Cuando nosotros empezamos, mi esposa estaba embarazada. Cómo está tu esposa. O simplemente para decir felicidades, escuchamos que están esperando un hijo, qué sé yo. Bueno, realmente nunca recibí una llamada telefónica, o para saber si estábamos vivos, por decirlo así. Nunca, nunca recibí una llamada telefónica. Apoyo financiero, económico, no recibíamos absolutamente nada. Como se dice en México, ni un centavo partido a la mitad. Entonces, esta situación también empezó, empezó a hacerme pensar. Dije, pues cómo es posible si yo dediqué muchos años a estar sirviendo de tiempo completo, las 20, realmente como se dice, 24-7. Ahí vivía, y eran desveladas casi todos los días, y eran madrugar todos los días. Y usar mi tiempo, mis recursos, mis talentos, estar siempre siendo fiel con las ofrendas, con los diezmos, con ofrendas especiales, con todo lo que se nos pedía. Y dije yo, y ahora que nosotros estamos aquí tratando de empezar algo, ni siquiera una llamada telefónica, ni se preocupan por nosotros, no nos visitan, no saben si estamos vivos, si estamos muertos, y ni siquiera nos apoyan económicamente. Mi esposa estuvo trabajando, como ya lo dije, ella llegó como misionera maestra, pero en la realidad lo que ella hacía era un trabajo, y era un trabajo de tiempo completo. Trabajaba como maestra, pero dirigiendo la escuela que tenían para los hijos del pastor, y para otras cuantas personas. Y pues realmente mi esposa estaba trabajando realmente sin recibir un salario, realmente no estaba siendo remunerada. Entonces, ¿a dónde estoy yendo con esto? Que cuando estábamos acá, empezando esta iglesia, en esta ciudad vecina de San Diego, California, pues fue como que se desentendieron completamente de nosotros. Y dije yo, pues como que eso me empezó a venir a la mente, pero yo no quería permitir que esas ideas vinieran mucho, porque yo estaba realmente concentrado y muy enfocado en hacer mi trabajo, que era empezar una iglesia en San Diego, y no quería que eso me afectara. Pero pues también debo reconocer que había momentos en los que sí me preguntaba, decía yo, ¿por qué? ¿Por qué ahora que estamos acá, por qué ni siquiera piensan en nosotros? ¿Por qué nunca, nunca nos han llamado para preguntarnos, como les dije, ¿no? Para saber si estábamos vivos, o a ver cómo nos estaba yendo, o si teníamos alguna necesidad? Nada de eso. Algo que ya fue cuando, que algo que fue ya algo donde yo ya empecé a pensar más en esto, fue cuando mi esposa se alivió, ella era la que a mí me ayudaba con la clase de niños, y ella me ayudaba con la música, ella tocaba el órgano, bueno, era un piano, ella tocaba el piano, y ella estaba ayudando con la música, y cuando mi esposa se alivia de nuestra primera hija, pues dije yo, ¿qué voy a hacer? Porque ya viene el domingo, entre semana teníamos un estudio bíblico, y los sábados salíamos al evangelismo, y el domingo, pues era el día que teníamos un servicio, un servicio evangélico, un culto, algunos lo llaman culto, y dije ahí viene el domingo, y mi esposa está recién aliviada, ¿quién me va a ayudar con la música? ¿Cómo le voy a hacer? Y empecé a orar, y empecé, pues dije ¿qué hago? Pues se me ocurre levantar el teléfono, y llamar al pastor de la iglesia en Tijuana, y pues le platiqué, porque como les dije, ellos nunca nos llamaban, no sabían ni qué estaba pasando en nuestras vidas, pues ya le llamo, y le digo bueno, pues qué crees, mi esposa está recién aliviada, y pues estaba pensando, no sé si existe la posibilidad, de que alguna pareja, algún matrimonio, de los miembros de la iglesia en Tijuana, pudieran venir aquí a San Diego, solamente por este domingo, para ayudarnos, para ayudarme el domingo, porque voy a estar solo, mi esposa pues está recién aliviada, y pues no, me dijo que no, que ahorita no se podía, que todos los hermanos de la iglesia, estaban con responsabilidades, con ocupaciones, y pues que no, que lo sentía, pero que no, y pues fue algo que yo dije, wow, no puedo creerlo, dije, no puedo creer, son esas cosas que suceden, y dices, no puedo creer que esto esté pasando, pero, pues bueno, para no ser la historia larga, este, llegó, llegó el domingo, y pues, mi esposa como ya, ya sabía que no, que nadie iba a venir, pues mi esposa sí, recién aliviada, sí se presentó, y ella, se fue conmigo a la iglesia, a hacer todo normal, el piano, y con los niños, sí pasó algo, que sí llegó una pareja ese día, llegó una pareja, y pues, fueron unos hermanos de la iglesia, que, que, escucharon, de, de, de la necesidad que teníamos, y, creo que ellos, le dijeron al pastor, que querían, que querían venir para ayudarnos, y, pues, parece que sí les dio permiso, y total, de que llegó esta, de sorpresa, fue una sorpresa, pues llegaron, y pues qué bueno que llegaron, siempre se los agradecimos a ellos, y, pero bueno, mi esposa, pues ya estaba ahí, ella, ella terminó haciendo todo lo que, lo que hacía, entonces, eso también me empezó a hacer pensar, dije yo, pues qué está pasando aquí, algo aquí no, algo aquí no está muy bien, qué, qué es esto, pero, pues no le di demasiada atención, después había un evangelista, un evangelista, un evangelista sería como un predicador, que anda de una ciudad a otra ciudad, viajando por todos los Estados Unidos, y este evangelista es el que nos había mostrado, la necesidad de empezar esta iglesia, aquí en esa área de San Diego, donde estábamos, y él fue, él fue la conexión, por así decirlo, fue la conexión para que nosotros fuéramos a San Diego, y él también, este, aunque nuestra iglesia no, no, no nos estaba apoyando, él fue el que estaba consiguiendo apoyo financiero, para las necesidades que había, este, se estaban, se estaban cubriendo gracias al apoyo que, que él estaba consiguiendo, muy buena persona, de hecho, este evangelista, él todo lo contrario, tengo que decirlo, él sí, nos llamaba, simplemente para saludarnos, para ver cómo estábamos, sí nos preguntaba al final de la llamada, si necesitábamos algo, y pues, casi siempre nuestra respuesta, no, estamos bien, estamos bien, estamos bien, porque pues siempre habíamos aprendido a, a depender de Dios, y a confiar en Dios, pero, este, bueno, hubo un día que este evangelista, me hizo un comentario, me dice, no, pues ahorita acabo de regresar de un viaje, fui a, fui a, a una iglesia, y estuve dando unos, unos estudios, unos estudios bíblicos, recuerdo que yo que le pregunté, oh sí, de cuál fue el tema, de, de qué se trató, y me dice, hablé sobre los peligros del calvinismo, así me dijo, y yo le dije, le dije, como de qué, exactamente, a qué se refiere con, con los peligros del, del calvinismo, y me dice, pues sí, dice, tú sabes, el calvinismo cree en la predestinación, y creen que, pues, que Dios predestinó, predestinó a unos para, para ir al cielo, y que predestinó a otros para ir al infierno, y todo esto, y pues, me llamó la atención, porque yo no había pensado mucho en el tema, pero, me dijo, él, él, de su voluntad, me dijo, te voy a dar una copia del material, te voy a dar una copia del, del material que, que utilicé, para que lo estudies, para que tú también lo tengas, y yo, ok, me parece, me parece bien, pero, yo creo, se le olvidó, no sé qué pasó, eh, nunca, nunca, nunca me entregó la copia del material, pero sí me quedé pensando, yo quería saber cuál era la diferencia, porque para esto, el evangelista, me, me había dicho, que había bautistas, igual que yo, pues, bautistas, que creían, o que estaban, que estaban empezando a creer, en estas doctrinas, entonces, eso me dejó a mí, con la inquietud, entonces, como, él no me entregó el material, pues yo empecé a investigar, y sí, me di cuenta, para mi sorpresa, porque yo realmente no, ni siquiera había pensado, me di cuenta, que había bautistas, que creían, en, en, en estas doctrinas, después me enteré, que le llamaban las doctrinas, de la gracia, y, principalmente, se conoce como el calvinismo, pero, pues me di cuenta, que, me di cuenta, que ellos creían eso, y, y mi pregunta, que me vino a la mente, es, si nosotros, que creemos, porque yo no sabía, cómo reaccionar, yo no sabía, si yo debía aceptar, o no aceptarlo, si sabía, que, el evangelista, me dijo, que, el que él habló, sobre los peligros, del calvinismo, pero no sabía, los detalles, por ejemplo, ok, mi pregunta era, entonces, si eso está mal, si esa forma, de hablar, de la elección, de Dios, o de la predestinación, cuál es la forma correcta, porque, porque, empecé a buscar en la Biblia, los versículos, los pasajes, que hablaban, sobre la predestinación, y, pues sí, encontré muchos, hay muchos versículos, de la Biblia, que hablan de predestinación, que hablan de elección, que habla, que Dios nos escogió, de los escogidos, de los elegidos, pero yo no sabía, qué significaba eso, yo no sabía, qué era lo que, sí debía creer, sabía, que, este, este hermano, me dijo, que creer en la predestinación, era, pues no, que eso no era correcto, que no era bueno, entonces, yo dije, bueno, es cierto, pues no, no puedo creer, que Dios predestinó a unos, para ir al cielo, y al mismo tiempo, Dios predestinó a otros, para ir al infierno, pero dije, algo tengo que creer, dije, si eso es lo, si eso es lo malo, eso es lo que no debo creer, entonces, qué es lo que sí debo creer, entonces, para no hacer la historia, muy larga, quizás ya la, ya la alargué mucho, pero para no hacer la historia, más larga, después de hacer un poco, de investigación, y de, de ver, qué, qué es lo que, los bautistas, que sí creían en eso, qué es lo que ellos decían, cuáles eran sus argumentos, entonces, yo lo que hago, es hablar, hablar con el pastor, de la iglesia, de donde veníamos, en Tijuana, y, le pedí, hablar con él, le pedí una cita, por así decirlo, y sí, me recibió, fui a su oficina, y le dije, que había estado, había estado meditando, en, 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 en esto de, de los bautistas, que creen que dicen, que, que si hay una predestinación, y, que las doctrinas de la gracia, y todo esto, entonces, mi pregunta fue muy sencilla, mi pregunta es, qué debemos, qué debemos creer, porque, ya le dije, el evangelista, el evangelista, me dice, que, que, que no, pues, me dijo, que, que él tiene hasta un estudio, sobre los peligros del calvinismo, pero, no, no, realmente, no, le dije, él no me dio información, se lo olvidó, no, realmente, no sé, no sé exactamente, qué debo, qué, qué debo hacer, y yo le, le hice algunas preguntas, le dije, porque ellos dicen, que Cristo solo murió, por, por los escogidos, que Cristo solo murió, por la iglesia, que Cristo no murió, por, por los que se van a ir al infierno, o los que, o los que ya estaban en el infierno, cuando Cristo murió, en la cruz del calvario, obviamente, ya había personas condenadas, entonces, estos bautistas, calvinistas, o reformados, ellos dicen, que, que Cristo no murió, por los que ya estaban condenados, que Cristo solamente murió, por los creyentes, por los que sí, iban a creer, por la iglesia, y, este, pues el, el pastor, este, como que se sorprendió, de, de, se sorprendió, de las preguntas, que le estaba haciendo, y, y, no supo qué decir, de hecho, de hecho, me dijo, no, pues la verdad, no sé exactamente qué pensar, tengo que, me dijo, tengo que reconocer, que es una doctrina, que no la he estudiado mucho, no he dedicado mucho tiempo, este, pero, dijo, dame tiempo, dijo, dame tiempo, te prometo que voy a estudiar, voy a investigar, y, este, ya después, yo te llamo, y, nos juntamos otra vez, para hablar sobre este tema, y, y sí, está bien, le dije, me parece bien, y ya, este, cambiamos de tema, nos despedimos, y, ya me regresé a San Diego, pasó un mes, pasaron dos meses, pasaron como tres meses, pasaron como tres meses, y, pues, no, nunca, nunca recibí ninguna llamada, de parte del pastor, ahora, en este lapso de tres meses, un par de cosas sucedieron, no, olvidaba, en, en aquella ocasión, que me reuní con el pastor, noten que, que yo me dirigí, directamente con el pastor de la iglesia, yo no fui con algún hermano, no fui con algún maestro, no fui con un líder, no, yo fui, como decimos, me fui hasta la cocina, yo fui directamente, con el, con el pastor de la iglesia, y fue en su oficina, y fue directamente, no, no anduve dando rodeos, directamente, hice hasta preguntas muy directas, que de hecho, recuerdo que, que como que no le gustó mucho, que yo, que yo estuviera haciendo preguntas así, tan, tan directas, pero bueno, este, recuerdo que antes de despedirnos, yo mismo, le, le pregunté, eso fue algo que yo pregunté, no fue algo que salió de él, yo le pregunté, le dije, pastor, como yo estoy dando una clase aquí, todavía en el instituto, porque, a pesar de que yo ya estaba en San Diego, empezando una iglesia, aún, yo todavía, yo regresaba, una vez a la semana, una vez a la semana, yo regresaba, al instituto bíblico de Tijuana, para dar una clase de teología, no recuerdo cuáles eran las doctrinas, pero me dijo, pues no, no creo, dijo, no creo que afecte, dice, parece que esas doctrinas, no están relacionadas, no se relacionan con, mucho con este tema, dije yo, pues creo que no, digo, no está bien, me dijo, aparte ya se va a acabar el año escolar, está bien, dijo, no, no veo inconveniente, y yo, ok, está bien, y ya, me despedí, pero él no me llamaba, y pasaron como tres meses, pero en el lapso de este tiempo, en el lapso de estos tres meses, yo, una vez saliendo de la clase, uno de los asistentes del pastor, el que tomó el lugar que yo tenía antes de irme a San Diego, no lo mencioné, pero yo era asistente del pastor, el que tomó el lugar, el que se quedó como director del instituto, y como un asistente del pastor, me invitó a su casa a tomar un café, y, y si, acepté, dije, está bien, me dice, vente, vamos a la casa, te invito a un café, este, y bueno, fuimos, ya entramos a su casa, y, y ya, me, me dio un, me preparó un café, y ya estábamos tomando el café, y, en medio de la plática, él, él empezó a decir, que, empezó a recordar sus tiempos, en los que él estaba como un misionero, en otra parte de México, y me dijo, lo único que extraño, dice, es que cuando estaba de misionero, tenía más tiempo, para, para estudiar más temas bíblicos, dice, porque ahora que estoy aquí, aquí hay demasiado trabajo, y la verdad, no me queda ya, no me queda el tiempo que antes tenía, para estudiar, este, estudiar más de temas bíblicos, como me gusta, y, y luego agregó, me dice, este, claro, dice, no me refiero, no me refiero a si temas demasiado teológicos, demasiado, demasiado profundos, como la, mencionó un par de temas, pero entre esos temas que mencionó, mencionó la predestinación, y recuerdo que me llamó la atención, que mencionaba la predestinación, pero no me, como decimos, no me cayó el 20, no se me prendió el foco, este, pero mencionó la predestinación, y, y me dice, porque, pues tú sabes, eso, esos temas, pues no, 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 este, no son tan importantes, y yo recuerdo que yo solo hice un comentario, le dije, bueno, pero, pues, la Biblia si habla, si habla de, le dije, hay muchos versículos que hablan de predestinación, y me dice, no, no, dice, pero nosotros, nosotros no creemos eso, y no recuerdo que otras cosas dijo, después me di cuenta que prácticamente, pues, me había invitado a su casa para tocarme el tema, yo me imagino, asumo, y repito, estoy asumiendo, me imagino, que tal vez el pastor le, le, le hizo el comentario, que yo me había acercado a él, con estas inquietudes, y no sé si él quiso dar ese paso, y pues me llevó a su casa, a tomar un café, y me tocó el tema, entonces yo no, no dije mucho, pero lo único que, que dije, es que, pues le dije, es que hay muchos versículos que hablan, que hablan de ese tema, y le dije, hace un tiempo atrás, incluso yo fui con el pastor, fui con el pastor, para hablar precisamente de este tema, y, pues me di cuenta, no, que era obvio, que él ya sabía, y, y él prácticamente, prácticamente, nada más me dijo que no debía creer eso, no me dijo por qué, no me dijo, no me dijo, prácticamente no me dijo nada, nada más me dijo que no debía creer eso, y yo, lo único que yo, le dije, pues, lo único que sé, es que la Biblia, sí, sí, hay versículos, sí habla de una predestinación, lo que no sé, lo que no sé es, qué debo creer, cómo debo interpretarlo, hasta el día de hoy, no sé exactamente qué es lo que nosotros, como bautistas, fundamentales, independientes, no sé qué es exactamente lo que creemos, porque el pastor, no supo darme respuesta, y me dijo que me iba a hablar, y pues, no me ha hablado, y todavía estoy todavía como, todavía estoy así, un poco confundido, esa fue una cosa, ya me despedí, y me fui, ahí quedó todo, después, en la penúltima clase, que iba a dar, de mi clase de teología, en el instituto bíblico, perdón, había, era el último tema, creo que se llamaba, la soberanía de Dios, hablaba, sobre, la soberanía de Dios, qué significa la soberanía de Dios, pues, que nada pasa, sin que Dios, no lo permita, que Dios está en control, de que todo lo que sucede, sucede, porque Dios lo permite, y ahí, en ese tema, en esa última clase, de la soberanía de Dios, se hablaba, tocaba en el calvinismo, tocaba en el tema, del calvinismo, y todo eso, pero de hecho, no me tocó yo, no me tocó llegar, todavía, esa ya iba a ser, la última clase, la que hablaba, sobre el error, del calvinismo, pero no me tocó llegar ahí, pero, pero ya estábamos, en la soberanía, y había un versículo, había un versículo, en la sagrada escritura, de hecho, me dan ganas, de leerlo aquí, a ver si lo tengo aquí, no lo tenía preparado, pero este versículo, es cuando Pedro, el apóstol Pedro, está dando, un sermón, en el libro, de los hechos, y hay una porción, donde Pedro dice, que Dios, dice, primero Pedro, le dice a los judíos, les dice, ustedes mataron al autor, de la vida, al justo, al santo, obviamente, refiriéndose, a Jesucristo, les dice, Pedro, ustedes mataron a él, y luego, Pedro, les dice, sin embargo, ya Dios, lo tenía planeado, de esta manera, todo sucedió, conforme al consejo, determinado de Dios, conforme a lo que Dios, había predestinado, entonces, en este tema, de la soberanía, el autor del libro, de teología, que nosotros, utilizábamos, usaba ese versículo, pero lo interesante, es que prácticamente, la interpretación, que le estaba dando, contradecía el versículo, porque el versículo, el versículo, perdón, el verso, claramente, decía que Dios, había predestinado, la muerte de Cristo, de esa manera, pero, el autor del libro, este que usábamos, decía que no, que Dios, no predestinó, nada, que Dios, solamente, sabía, Dios sabía, que así, iba a suceder, pero que Dios, no lo había determinado, de esa manera, pero el mismo, las mismas palabras, del apóstol Pedro, dicen lo contrario, y yo, en la clase, nada más, hice un solo comentario, no hablé, de calvinismo, no hablé, de predestinación, no hablé, absolutamente, ni una sola palabra, de ese tema, pero si dije, si hice un comentario, el comentario, fue el siguiente, yo les dije, aquí yo no estoy de acuerdo, con el autor, porque el autor, de este libro, está diciendo, que Dios, solamente sabía, que iba, que Jesús, iba a morir, que Jesús, iba a ser crucificado, pero la Biblia, la Biblia, en este mismo versículo, lo que este autor, está usando, no dice, que Dios, solamente sabía, aquí dice, que eso sucedió, por el determinado, consejo de Dios, Dios, así ya lo había determinado, de antemano, de hecho, utiliza la palabra, de antemano, la muerte de Cristo, no fue una sorpresa, para Dios, la muerte de Cristo, en el madero, en el calvario, fue algo, que Dios, así lo había, determinado, entonces, fue todo, ese fue mi comentario, pero, alguien, en la clase, que obviamente, no voy a decir quién, alguien, en la clase, en su libro, puso un signo, de interrogación, al lado, de ese versículo, para no ser la historia, más larga, y estoy buscando, el versículo, de Pedro, a ver, vamos a ver, dice aquí, resurrección, corrupción, no, no creo, que estoy llegando, al versículo, donde, donde Pedro, habla de este tema, pero bueno, esta persona, un alumno, en mi clase, muy buen alumno, por cierto, puso un signo, de interrogación, al lado, de este versículo, y, después, como les dije, el pastor, me dijo, que me iba, que me iba a hablar, si iba a comunicar, conmigo, para aclararme el tema, y para decirme, lo correcto, y todo esto, pues pasaron, como tres meses, y como no, no sucedía nada, yo, de iniciativa, iniciativa propia, yo mismo, otra vez, levanté el teléfono, no para hablar con nadie, no para hablar con un líder, con un maestro, de la iglesia, no para, yo nunca fui, a visitar a nadie, yo otra vez, directamente, levanté el teléfono, y le llamé, directamente, al pastor, de esta iglesia, y, le pedí, hablar con él, y si, otra vez, aceptó, y, me reuní, con él, de nuevo, en su, en su oficina, este, para hablar del tema, este, y, cuando me reúno, con él, no solamente, no hablamos del tema, no solamente, no, él no hizo lo que, lo que había prometido, que iba a hacer, que era estudiar el tema, y después, enseñarme sobre el tema, mostrarme, la verdad, ayudarme, para quitarme, mi confusión, pues, nada de eso sucedió, cuando yo llego, eh, nos, nos encerramos, él y yo solos, eh, en su oficina, no había testigos, no había nadie, no había un hermano, o dos hermanos, era nada más, él, y yo, y me siento, y si noté, desde que llegué, noté como que el ambiente muy pesado, y noté como que algo estaba pasando, pero bueno, estábamos en su oficina, y, eh, empieza, empieza a hablar, y empieza, a, empezó a levantar la voz, para ser más, para ser más, este, específico, comenzó a, pues, a gritar, comenzó a levantar la voz, y a gritar, y empezó a acusarme, de, de estar yo, este, promoviendo, este, promoviendo ideas calvinistas, ya se imaginarán, me quedé yo, totalmente sorprendido, dije yo, ¿qué está pasando? y empieza a decir, que fuiste a visitar, a mi asistente, y luego después, en la clase, a mi hijo, le, 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 le empezaste a, le empezaste a hablar de esos temas, y yo me quedé, dije, wow, total de que no me dejaba hablar, no me dejó hablar, simplemente empezó a levantar la voz, y a gritarme, y a darme, a darme una buena, una buena, no sé qué, regañada, una paliza con palabras, por así decirlo, este, pues me quedé todo sorprendido, ¿no? me quedé todo sorprendido, este, no me dejó hablar, no me preguntó nada, no me dijo absolutamente nada, y obviamente, las cosas que estaba diciendo, las cosas que él estaba diciendo, pues no eran verdaderas, él me acusó de haber ido a visitar a su asistente, para promover ideas, ideas calvinistas de la predestinación, cuando no fue así, fue su asistente, el que me invitó a su casa, para tomar un café, fue su asistente, el que empezó a hablar del tema, de la predestinación, fue su asistente, el que comenzó, a preguntarme sobre este tema, pero él lo volteó todo, lo transformó, y me dijo que fui yo, a buscar a su asistente, para andar propagando estas ideas, y, lo otro, lo de la clase, me dijo que yo estaba usando la clase, este, y parte de los alumnos, uno de sus hijos estaba en la clase, este, y dijo que estaba usando yo la clase, para andar, para andar hablando de este tema, y que a uno, y que incluso a su hijo, como era, como él era parte de la clase, que estaba yo queriéndolos influenciar, con ideas calvinistas, cuando yo nunca jamás, hablé de calvinismo, que de hecho, algo interesante, la clase que seguía, era la última clase, quien quiera, quien, quien fuera el maestro, tenía que hablar, obligatoriamente, tenía que hablar del calvinismo, porque hay un punto, que así se llama, se llama, el error calvinista, o el error del calvinismo, que nunca me tocó dar esa clase, este, por lo que ahorita les voy a contar, era la última clase, pero nunca llegué a dar esa clase, pero, entonces, yo nada más mencioné, que no estaba de acuerdo con el autor, porque el autor del libro decía, que Dios, solamente sabía, que Jesús iba a morir, pero que Dios, nunca había determinado, que Jesús muriera en la cruz, este, lo cual, pues, es, es una mentira, este, no necesitas, no necesitas, demasiado, cualquier persona, cualquier evangélico, cualquier protestante, que conozca teología, sabe que Dios, no solamente sabía, que Jesús iba a morir, no, Dios determinó, la muerte de su hijo, y de la manera que sucedió, es, es, es un misterio de nuestra fe, eso es algo muy bien establecido, que él, no sé por qué, él tenía otra interpretación, o ese grupo de bautizas, no sé yo, aún hasta el día de hoy, yo no sé qué creen sobre ese tema, la verdad, pero bueno, entonces, agarró, torció todo, y usó esas dos cosas, como una justificación, como una excusa, para acusarme, para acusarme de herejía, acusarme de que yo me estaba apartando, de las verdaderas doctrinas bíblicas, de la doctrina bautista fundamental, como él me lo dijo, y para, para expulsarme realmente, de hecho, por escrito, me dijo que él no podía permitir mi influencia, ni en la iglesia, ni en el instituto bíblico, ni en ningún ministerio, de su iglesia, y digo su iglesia, porque, él, él siempre se ha expresado, de todo el trabajo que se hace ahí, como que es de él, como que todo le pertenece a él, pero bueno, no quiero entrar, mucho en ese tema, pero este, entonces, él ya tenía hasta una carta, escrita, que de hecho, por ahí anda, no sé, en alguna de las cajas, por ahí anda la carta, donde literalmente, palabra por palabra, me dice, me dice que, que estoy, literalmente expulsado, que a pesar de que yo estaba ya en otra ciudad, empezando otra iglesia, pero aún tenía una conexión, pues yo todavía daba clases en el instituto, y oficialmente yo todavía era un miembro de esa iglesia, era la iglesia de donde salimos, era nuestra iglesia enviadora, entonces, literalmente me expulsó, así de la noche a la mañana, usó estas, estas dos, estas dos mentiras realmente, este, me dijo, me acusó, de estar, este, propagando estas ideas falsas, con su asistente, y, y en mi clase, haber, haber querido enseñar estas doctrinas, y haber querido influenciar a su hijo, y usó eso, para decirme que, que estaba expulsado, que él ya no podía permitir ni mi influencia, ni en la iglesia, ni en el instituto bíblico, y, y pues, todo esto no me lo dijo, así como yo se los estoy platicando, eh, no, eh, gritándome, incluso hasta le estaba, había un escritorio, donde él estaba sentado, y así, eh, un arranque de ira, eh, así, en un, en un, en un tono iracundo, pegándole, pegándole al escritorio, diciendo que, que yo me estaba apartando, de las doctrinas bíblicas, bautistas, fundamentales, y, y, sí, realmente, o sea, fue, fueron como unos diez minutos, de que, de, de estar ahí sentado, sin, sin poder, sin poder, este, defenderme, sin poder decir una sola palabra, escuchando todos sus gritos, y sus falsas acusaciones, y, pues, así fue como, eh, así fue como, este, a, al último, pues ya, me quedé, así, de, de un momento a otro momento, me quedé ya sin iglesia, sin iglesia enviadora, sin pastor, y estábamos en San Diego, eh, empezando, empezando una iglesia, pero ya, pues, me quedé, ya, me quedé solo, me quedé solo, sin el apoyo, y, este, y dicho sea de paso, que no lo mencioné, pero, la Biblia dice, que cuando algún hermano, está mal, eh, dice que se tiene que hablar con él, si no, si no entiende, si no quiere cambiar, si no quiere corregirse, este, pues, dice que se debe traer a un testigo, se debe traer a un par de testigos, y si la persona no cambia, entonces dice que se debe traer ante toda la iglesia, y pues se le debe de, de aplicar una disciplina, eh, entonces, eso no sucedió, obviamente, número uno, yo no hice, no hice nada malo, número dos, eso nunca sucedió, él lo hizo de manera privada, de manera secreta, de manera autoritaria, de manera incorrecta, este, y, este, hizo lo que él quiso, pero, en estas iglesias, que son, se hacen llamar fundamentales, independientes, el, el pastor es como, si fuera un, un dictador, donde él controla y manipula, las cosas, a su, a su disposición, con, así como él lo quiere, pues eso lo hizo conmigo, ahí me tocó descubrir, vivir en carne propia, esto que les estoy platicando, yo no lo sabía, yo no me he dado cuenta, que así, era como funcionaban las cosas, y tengo que decir, esto no sucede en todas las iglesias, no todos los pastores son iguales, pero bueno, esta situación, esta experiencia, a mamí, sí me tocó, y así fue como, al quedar sin pastor, al quedar sin iglesia, al quedar sin, sin una conexión, a una iglesia, entonces dije yo, y ahora que voy a hacer, entonces, este, estuvimos ahí, un tiempo, pero me di cuenta, que estar, estar así, este, sin una conexión, arriba de ti, sin, sin supervisión, sin, sin un liderazgo, arriba de ti, sin una iglesia, enviadora, de la que tú puedas decir, soy miembro de esta iglesia, yo salí de esta iglesia, esta iglesia me envió, él es mi pastor, sin todo eso, sin una estructura, dije yo, esto no es correcto, que yo esté aquí, empezando mi propia iglesia, y haciéndolo, haciéndolo yo mismo, sin el apoyo de nadie, sin, aunque realmente, apoyo nunca lo tuvimos, realmente apoyo nunca lo tuve, de parte, de parte de la iglesia, de donde yo venía, este, pero bueno, eso fue lo que a mí, me hizo, me hizo pensar, en esta realidad, de que dije yo, dije y ahora que sigue, obviamente, pues yo, no sabía qué hacer, pero pues dije, bueno, algo Dios me va a ayudar, Dios me va a guiar, porque, pues aparentemente aquí, en esto, en estas iglesias, fundamentales, independientes, este, pues, ya no, ya no me quieren, obviamente, él también se comunicó, con, con, con otros, otros líderes, que sabían de mí, y pues obviamente, les, les, les contó su, su versión, que pues eran, pues eran mentiras, pero bueno, este, cuando esto sucede, cuando esto sucede, eso me hace a mí, cuestionarme, acerca de, dónde estaba yo parado, y, qué era lo que realmente, o sea, a qué tipo de iglesia, debía pertenecer, porque ya me di cuenta, que, que esa iglesia, o esas iglesias, pues no, no, no este, no, pues no era lo correcto, porque dije yo, pues, si simplemente hacer una pregunta, simplemente tener dudas, tener, tener este, querer comprender, y saber bien, lo que creíamos, me, fíjate cómo, fíjate cómo me trataba, cómo me trató esta persona, pero, dije, ok, dije, pues qué va a pasar, porque yo no sabía dónde ir, y yo no sabía qué hacer, y, pues, para no hacer la historia, más larga, eso fue, algo que rompió la burbuja, rompió, rompió la burbuja, donde yo vivía, rompió la burbuja, donde yo vivía, y me hizo pensar, más profundamente, en, en, en el asunto, de por qué hay tantas, tantas denominaciones, ahora, yo no quería ser católico, yo era lo último, que quería ser católico, para mí, ser católico, era algo, era un error, era, era estar desviado, era, andar, andar con idolatría, según yo, obviamente, recuerden, a pesar de que me pasó, esta situación, pues, yo todavía, me sentía 100% bautista, ya no sabía, de qué color, o de qué sabor, pero sí, me sentía 100% bautista, ser católico, era lo último, que yo quería, yo tenía muchas, malas ideas, sobre el catolicismo, muchos malos entendidos, pero esto fue, lo que rompió, esta burbuja, en la cual yo vivía, yo era sincero, sí, amaba a Dios, sí, amaba al prójimo, sí, era entregado, sí, amaba la Biblia, sí, tenía una vida de oración, sí, tenía una relación, relación personal con Jesucristo, sí, ofrecía mi servicio a Dios, sí, todo, todo eso sí, pero, sin darme cuenta, estaba yo en una burbuja, en una burbuja, de la denominación, bautista, fundamental, independiente, que es un mundo muy pequeño, y en el momento, en el que tú, te empiezas a cuestionar, sobre, las realidades, sobre, por qué esto, por qué lo otro, o qué es lo que debo creer, o por qué no debo creer aquello, en ese momento, vas a hacer, te va a suceder, lo que, lo que me sucedió, no, 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 no van a permitir, que tú cuestiones, ciertas cosas, de hecho, lo que, ahora viendo hacia el pasado, yo pienso que lo que le, lo que le caló al pastor, no fue tanto el tema, de que yo quería comprender, sino fue el tema, de que al principio, lo quiso manejar, así como que, como que no, no te preocupes, como que no debes de estar pensando en eso, pero cuando él vio, que no, que yo sí quería comprender, y sí quería pensar en eso, porque yo quería saber bien, lo que yo debía creer, él lo tomó personal, lo tomó como que, como un desafío, lo tomó como un desafío, como un, como un desafío, a su autoridad, y simple y sencillamente, me imagino que había dicho, pues este ya está, ya está, ya está en otra ciudad, ya está empezando otra iglesia, a mí ya no, yo ya no quiero, este, tenerlo, ya no quiero tener su, su influencia, y pues, se buscó cualquier pretexto, cualquier justificación, para, de una manera incorrecta, expulsarme, y digo de una manera incorrecta, porque la Biblia dice, que primero se le llama la atención, después traes testigos, después si la persona persiste, puede hacer, delante de la iglesia, y después, se le puede aplicar una disciplina, nada, absolutamente nada, de esto sucedió, él hizo lo que él quiso, de manera privada, pero bueno, eso está en el pasado, yo a él no le tengo rencor, yo incluso después intenté volver, a esta iglesia, cuando yo estaba todavía confundido, ya habían pasado un par de años, yo lo que yo quería, era servir a Dios, y si es lo que sigo queriendo, servir a Dios, pero, intenté volver, pero obviamente, me di cuenta que no, que yo ya, me di cuenta que ya no era la voluntad de Dios, que yo regresara a ese lugar, como estuve yo varios años, este, fuera de, de, de esta iglesia, estuve, dicho sea de paso, estuve, yo no me fui a otra denominación, yo no me fui a otra, a otra, a otra iglesia, de otra denominación, no, yo estuve en una iglesia bautista, fundamental, independiente, de la misma, de la misma denominación, obviamente, esta iglesia, no, este, el pastor, más bien, el pastor de esta iglesia, no era, no tenía, esa actitud, ese espíritu, de acá, de, 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 de este pastor, el pastor, el pastor, me escuchó, y, él no tuvo ningún problema, me dijo, es un misterio, me dijo, pues la Biblia, dice que, somos escogidos, pero también la Biblia, dice que tenemos una libre voluntad, y Dios, este, Dios nos llama, y tenemos que responder, las dos cosas son verdad, es verdad, que Dios es soberano, y la Biblia habla de que somos los escogidos de Dios, pero también es verdad que somos responsables, somos libres, tenemos libre voluntad, y debemos responder al llamado, al arrepentimiento, él me dijo, ¿cómo explicar las dos cosas? No lo sé, es un misterio, y, él me dijo, tú puedes ser miembro de nuestra iglesia, dice, claro, si tú, mientras no causes aquí un problema, una controversia, o no, no, no causes, no causes algún daño, dice, todo va a estar bien, y sí, yo estuve ahí, dos años, yo nunca toqué el tema, ni absolutamente, porque yo nunca he querido, causar una controversia, causar un daño, pero bueno, después, regresé al área de San Diego, y pensé que tal vez Dios quería que yo regresara, que yo regresara a mi antigua iglesia, en Tijuana, y, hablé con él, este, pues ya habían pasado varios años, ya no, obviamente ya no me estaba, tratando de la misma manera, este, yo me imagino que, pues, habían pasado varios años, quizás a lo mejor, no sé, quiero pensar, a lo mejor él se dio cuenta que, que fue, que fue injusto, en la manera como, como, como nos trató, pero bueno, eh, me di cuenta que ya no era la voluntad de Dios, porque, no sé si, yo pienso que tal vez siempre fue así, tal vez no me daba cuenta, porque, pero, pues, me di cuenta que, en el tiempo que estuve ahí, pues, me di cuenta de, pues, de algunas cosas, claro, no me gusta hablar de este tema, no, pero creo que es necesario, pues, se la pasaban hablando de puro dinero, yo cuando estaba ahí, tal vez no me daba cuenta, pero, cuando regresé, no sé, me di cuenta, no sé si fue en la temporada, en la que intenté regresar, o no sé, pero, pero era puro dinero, y dinero, y dinero, fuimos a, a la escuela dominical, y puro dinero, 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 y después entramos al, al, al servicio, y lo mismo, luego el servicio en la tarde, y lo mismo, y, wow, algo excesivo, algo muy fuerte, y yo no culpo a los, a los maestros, de la escuela dominical, y, y a los otros líderes, porque ellos simple y sencillamente, están haciendo, están respondiendo, a la presión, a la presión que viene de arriba, por alcanzar las metas de dinero que tienen, y, puro dinero, 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 y, pero eso no fue lo que más me afectó, o sea, lo que más me, me, me impactó, lo que más me impactó, fue ver los gritos, los gritos del pastor, como, como maltrataba a la congregación, este, especialmente, el último domingo, que, que estuvimos ahí, en la iglesia, pues, era el momento, el sermón, el momento de la, de la homilía, y, el pastor, ya estaba ahí, ya para, pues, supuestamente, para dar un sermón, pero, comienza, comienza, comenzó a gritar, y, echarle en cara, a los miembros de la iglesia, que, que, pues, sí, que no lo buscaran, para pedirle consejos, que, porque, que, porque no le obedecían, y no le hacían caso, y, después, cuando una tragedia pasaba, en las familias, de los miembros de la iglesia, que no lo fueran a buscar a él, llorando, ahora sí, que, dice, no quiero que vengan a mí, ya llorando, ya con una tragedia, pero, no creen que sí, como, como yo les estoy hablando, no, con unos gritos, pero, gritos feos, horribles, con una, con ira, pues, una, con una actitud iracunda, y, algo bien feo, pero, duró como 10 minutos, así, de, como de metralleta, así, como, sin parar, grito, tras grito, tras grito, tras grito, y gritando, pero, horrible, y yo me quedé, wow, dije, dije, ya se me había olvidado esto, o antes no era tanto, o no sé qué pasa, pero, dije yo, esto no está bien, o sea, me quedé, me quedé muy impactado, de hecho, yo estuve a punto de levantarme, y de, y de decirle, lo que usted está haciendo está mal, estuve a punto, de levantarme, y decirle, por qué, maltrata, por qué maltrata así a las personas, por qué maltrata así, al pueblo de Dios, a esta iglesia, no tiene derecho, obviamente, decidí no hacerlo, dije, voy a causar, quizás voy a causar más daño, que bien, no lo hice, pero, pues, eso fue como que, eh, yo ya me había dado cuenta, que ya ese lugar, ya no era para mí, pero también eso fue como que, una confirmación, dije, wow, dije, si yo me quedo en este lugar, yo no voy a estar aguantando, esos maltratos, yo no voy a aguantar, ver cómo maltratan a las personas, eh, personas se nos acercaban a nosotros, para pedirnos consejo, les decíamos, pues acérquense al pastor, él es el pastor de la iglesia, yo no puedo hacer mucho, este, no tengo tanta experiencia, pero las pobres personas, no querían ni siquiera acercarse a él, preferían ir con otra persona, no querían ni acercarse, para pedir un consejo, por lo mismo, que puros maltratos, puros gritos, puros hacer sentir mal a las personas, usar la culpa, eh, para controlar a la gente, y si no das dinero, le robas a Dios, si no das dinero, eh, estás, estás mal con Dios, y, es algo muy triste, entonces, eh, pasaron años, eh, pasaron años, y, el resto es historia, ya ustedes han escuchado mi testimonio, como yo estaba, ah, buscando, este, ah, yo estaba realmente buscando la verdad, pero yo no sabía dónde estaba la verdad, eh, me di cuenta que yo ya no podía volver a ser un bautista fundamental independiente, pero al mismo tiempo yo no sabía qué era lo que sí tenía que ser, porque, recuerden, hay miles de denominaciones, metodista, presbiteriano, pentecostal, bautista, de muchas diferentes denominaciones, entonces, mi problema, mi problema, ahora era, de cuál de todas las denominaciones tenía que ser miembro, a cuál denominación debía pertenecer, y, pues, lo último que yo me imaginaba, porque yo ni siquiera estaba pensando en la iglesia católica, la iglesia católica para mí ni siquiera era una opción, ser católico era lo último que yo podía imaginar, ni siquiera era una opción, para mí las opciones era o ser bautista, reformado, o tal vez presbiteriano, o por qué no, incluso anglicano, luterano, lo que sea menos católico, y, bueno, pues, sabía que ya bautista fundamental, pues, sabía que no me iban a aceptar, porque, pues, obviamente, no, ahí ya me pusieron como, sobre todo él, no, me puso ahí como, como alguien que se desvió, como alguien, como alguien, calvinista, que me aparté de las verdaderas doctrinas, para hacerme calvinista, cosa que no, no fue cierto, no, no fue cierto, porque les digo, pasaron años, y yo estuve todavía en la misma denominación, yo no, yo no, yo no quería irme a otra denominación, pero bueno, y, pues, el resto es historia, poco a poco, fui estudiando el catolicismo, me fui dando cuenta, fui descubriendo cosas, estudié los padres de la iglesia, la historia, la historia de los primeros siglos, la historia de la reforma protestante, la historia de las denominaciones, estudié la sola escritura, la sola fide, las doctrinas de Lutero, estudié lo que la iglesia católica enseñaba, los sacramentos, la misa, la doctrina de la justificación de la iglesia católica, y empecé a descubrir una tras otra cosa, para no ser la historia más larga, pues ustedes ya saben, hay otros videos donde he contado mi testimonio, pues, poco a poco me fui dando cuenta que la única iglesia, que la única iglesia es la iglesia católica, la iglesia que Cristo ha fundado, se fueron desbaratando mis argumentos en contra de la iglesia, yo tenía muchas dudas sobre la devoción a María, sobre las imágenes sagradas, sobre la comunión de los santos, sobre la doctrina de la justificación, la doctrina de la salvación católica, tenía miles y miles y miles de dudas, pero tenía dudas por los malos entendidos que me habían metido en mi cabeza, en tantos años que fui bautista, o sea, no eran dudas solo como cualquier duda, porque todo el mundo tiene dudas, aún los católicos, no, eran dudas que eran el fruto de años y años de escuchar, que todas las doctrinas católicas de María, de la salvación, de la misa, todas estas doctrinas que son distintivamente católicas, de escuchar que están mal, entonces ahora mi problema era desaprender lo que aprendí por tantos años, era desaprender, era purificar mis pensamientos, purificar mi mente, purificar mi corazón, purificar mi teología, y darme cuenta de que en verdad la iglesia católica es la iglesia de Cristo, pero bueno, quise contar sobre esto, estoy seguro que los que han estado escuchando el video hasta este punto, ya saben por qué les dije al principio, que casi no he hablado de este tema, porque no es algo precisamente fácil de hablar, o no es algo muy placentero, no es algo, no es algo muy bonito, pero a pesar de que no es fácil de hablar, y no es placentero, y no fue algo precisamente muy bonito, porque fue doloroso para mí, fue doloroso para mi esposa, fue doloroso, pues la manera como fuimos tratados, y después fuimos abandonados, o sea, ya no sabíamos ni qué hacer, pero a pesar de todo eso, Dios usó, Dios usó esa experiencia, Dios usó ese periodo doloroso, y Dios usó lo que pasó, para mostrarnos, tuvieron que pasar años obviamente, pero para mostrarnos después de unos años, que estábamos fuera de la iglesia, que éramos miembros de una más de tantas denominaciones, éramos miembros de una de miles de denominaciones que hay en el mundo protestante, que éramos creyentes, sinceros, amábamos a Dios, pero estábamos fuera de la iglesia que Cristo fundó, estábamos fuera de la iglesia católica, y ahora nosotros, viendo hacia el pasado, viendo hacia atrás, le damos gracias a Dios, porque a pesar de que fue doloroso, y nos causó confusión, y nos causó incluso depresión, a mí en lo personal, que fui el que, también mi esposa obviamente, pero obviamente no, quizás el que más le tocó, porque este maltrato que yo recibí de este pastor, pues fue a mí el que, fue a mí el que me tocó estar ahí, obviamente a la esposa, pues también le afecta, pero pues sí, a mí me tocó recibir los balazos, por ejemplo, por decirlo así, me tocó recibir ahí los golpes, las palabras y los gritos, de este pastor, pero fíjense, cómo Dios usó, lo que no entendía yo, porque yo no entendía que estaba pasando, cómo Dios usó esta, esta experiencia dolorosa, de confusión, de depresión, de dolor, cómo Dios la usó, para un día, traerme de regreso, a la iglesia católica, para mostrarme, mostrarme la plenitud de la verdad, todas las denominaciones protestantes, tienen parte de la verdad, pero sólo la iglesia que Cristo ha fundado, tiene toda la verdad, la verdad completa, y ahora estoy muy agradecido, quise contarles esta historia, para que se den cuenta, cómo Dios puede usar las circunstancias de tu vida, cómo Dios puede usar, lo que está pasando en tu vida, aunque no lo entiendas, aunque sea algo doloroso, confuso, quizás estás en una depresión, quizás tú sientes que ya no hay esperanza, no hay solución, pero si tú buscas a Dios, que fue lo que hicimos, mi esposa y yo, si tú buscas a Dios en tu dolor, si tú buscas a Dios, en tu confusión, en tu depresión, si tú buscas a Dios, en ese momento de dificultad, créeme, que quizás tengan que pasar meses o años, pero créeme que Dios, te va a llevar, te va a llevar en sus brazos, te va a tomar, y te va a llevar a un mejor lugar, y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, y estamos ahora muy agradecidos, muy contentos, de estar en la única iglesia, que Jesucristo ha fundado, la iglesia católica, pues gracias mis amados hermanos, por su tiempo, yo creo que rompí récord, este es el quizás, el video más largo que he hecho, pero bueno, creo yo que ha sido necesario, y quiero decirles que les amo, a todos, hermanos separados, protestantes, como hermanos católicos, y dejen sus comentarios, si alguien va a dejar un comentario, de odio, o un ataque, pues sépase que lo voy a borrar, son los únicos comentarios que borro, los comentarios de odio, groseros, de ataques sin sentido, los borro, hay comentarios que, de que son, de hermanos separados, que no son groseros, que no son ataques, que no hay odio, y los dejo, pero este, si tienen alguna pregunta, algún comentario, que tenga que ver, este, siéntanse con libertad de hacerlo, y este, trataré de responder, a la verdad posible, muy bien hermanos, pues gracias, que tengan un hermoso día, y que el señor les bendiga, hasta luego, Ponga yo perdón, donde hay discordia, ponga yo la unión, donde haya duda, ponga fe, donde haya error, ponga yo verdad.